¿Qué es la relación con nuestro padre? Y nos están pasando en el aquí y ahora, referidas a esa relación que tuvimos con nuestro padre, desde lo económico, desde los vínculos, desde el amor. Para ello, nos comunicamos con Natalia Barrera, alquimista, y nos va a estar contando cuál es la importancia de sanar ese vínculo. Hola Natalia, buenas noches, gracias por acercarte, gracias por aceptar este diálogo. Agradecida por estar acá, muy buenas noches a todos. Bueno, y feliz de estar compartiendo este tema tan importante, porque la figura del padre a nivel social, de alguna manera, está bastante ausente. Hoy quizás estamos viviendo más este tema de madres que se hacen cargo de todo, y lamentablemente la figura del padre empieza a borrarse un poco. Y si bien nuestros padres hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, es muy importante nosotros tomar las herramientas para poder hacer un proceso de autoconocimiento y romper con ciertos patrones que nos vienen de la infancia, de heridas sin resolver, que muchas veces tienen que ver con este padre ausente, no solo de manera presencial, sino emocional. Un padre que quizás no nos ayuda a tener confianza, porque la función del padre dentro de lo que es el psiquismo, nos va a poner la semilla de la voluntad. Fíjate que estamos en una sociedad donde la falta de voluntad o de motivación es poca. Hoy podemos notar que abandonamos los procesos, que nos cuesta mucho llevar a cabo un deseo, y esto tiene mucho que ver con la figura del padre dentro nuestro. Muchas veces quien cumple esta función paterna es la madre o otro miembro de la familia. Si bien papá quizás no estuvo porque no me reconoció, porque falleció, es muy importante que siempre el niño va a tomar una figura paterna, que puede ser un maestro, una maestra, porque es un arquetipo, no tiene que ver tanto con la sexualidad, sino con quien nos enseña a confiar en nosotros mismos. Entonces, mi figura paterna va a ser primordialmente el que me va a enseñar quién soy yo, porque el padre me enseña sobre mi identidad, sobre enfrentar mis miedos. Por eso el padre aparece como, digamos, la persona que me va a separar del vínculo con la madre, porque la madre ama tanto que a veces tiene mucho miedo de que el hijo sea. Entonces el padre o la función paterna nos va a llevar a enfrentar esos miedos, animarnos a vivir, y a mirar el mundo con nuestros propios ojos y no con los ojos de la madre. Entonces, cuando nosotros tenemos mucho miedo, cuando nos falta confianza, cuando no tenemos incentivo, cuando tenemos una desvalorización intelectual, este no puedo, este no sé, este no valgo, tiene que ver con una deficiencia en este rol paterno, que es el deseo, inclusive el deseo sexual, y el deseo de crecer, de lograr cosas, tiene que ver con la falta de este rol paterno. Por eso, sanar la relación con papá es tan crucial, para crecer, para madurar, y para sanar las heridas de la infancia, que obviamente muchos vivimos situaciones, y que lo importante es poder cerrar ese pasado y crear el presente que queremos. ¿Y cuáles son las herramientas que tiene disponible la alquimia para sanar esa relación? Bueno, lo más importante es entender que uno conecta con la función paterna cuando empieza a poner esa función dentro nuestro, es decir, cuando uno empieza a poner los límites. El padre es un símbolo de autoridad, de limitación, es un gran no. Por lo cual uno empieza a conectar con esta función cuando aprende a decir que no a lo que ya no quiere más. Es decir, aprender a tener la voluntad de limitarme ante ciertas situaciones que son tóxicas, que me llevan a no cumplir mis metas. Es decir, yo tengo que protegerme de alguna manera con el no. Yo me protejo y me impulso a lo que quiero cuando aprendo a decir que no. Por ende, lo primordial para sanar esta relación es aprender a poner el límite que quizás no me pusieron en mi familia. Cuando yo no tengo una buena relación con mi padre, o no tengo una buena función paterna, es porque yo en mi vida no puedo decir que no a las cosas. Por ejemplo, las personas que se hacen cargo de todo, y no pueden decir que no, y terminan de alguna manera viviendo para los demás, ¿no? La mirada de afuera. Si yo digo que no, me van a dejar de querer. Todo esto tiene que ver con una infancia donde la mirada estaba más afuera que adentro. Entonces, el niño se da cuenta que cuando es bueno, lo quieren, lo reconocen. Entonces, empezamos a generar una personalidad en base a hacernos cargo de todo, y en algún momento aparecen los síntomas para recordarnos que venimos a vivir una vida individual, y que también tenemos que aprender a decir que no para poder crecer y sanar. Entonces, lo primordial es aprender a decir que no a lo que ya no queremos más, aprender a poner el límite, y entender que muchas veces esa limitación no es ni abandonar, ni separarme de un vínculo, sino aprender a poner esa distancia que nos habla de esa maduración ni de ese crecimiento tan necesario. Lo segundo es el deseo. Uno sana la relación con el padre cuando aprende a tener en claro qué quiere, cuando aprende a dirigirse hacia su deseo, cuando deja de mirar tanto atrás lo que me hicieron, lo que no me dieron, lo que me pasó, y empieza a poner en claro qué quiere, porque el padre es un orden nuevo, el padre me va a llevar a sanar las heridas cuando yo empiezo a entender que tengo que preocuparme por lo que quiero hoy, qué vida quiero tener, soltar el guión que muchas veces viene de mi infancia y que me lleva a repetir patrones de conducta, relaciones tóxicas que vuelvo a repetir, porque no estoy soltando el pasado. Entonces, el deseo va a ser clave para sanar las heridas de la infancia, y el deseo lo trae este rol paterno. Yo tengo que preguntarme qué quiero. Cuando yo doy un nuevo orden a mi vida, estoy entrando en lo que se llama la función paterna, pero yo ya no espero que alguien sea mi padre y me diga qué puedo, qué no puedo hacer, si valgo o no, si soy capaz o no. De ahora en más, como yo crezco, me doy cuenta que yo tengo que ser mi padre, y el rol paterno es tener en claro el deseo. Cuando yo tengo claro lo que quiero y empiezo a trabajar en mi deseo y empiezo a materializarlo, automáticamente se empiezan a sanar las heridas que tienen que ver con esta deficiencia del rol paterno. Es por eso que es tan importante comprender que cuando yo empiezo a decir que no a lo que ya no va más, y empiezo a preguntarme qué quiero hoy en mi vida y me empiezo a dirigir a crear un nuevo futuro, empiezo automáticamente a sanar estas heridas de la infancia y aparece ese rol paterno que está dentro mío y que ya no está dentro de la figura, dentro de la familia, sino en un nuevo arquetipo que me va a enseñar a confiar en mí mismo, a madurar, a crecer y salirme de ese espejo infantil que muchas veces me lleva a fracasar. Y también es muy importante con la relación con el dinero, el padre es el proveedor. Exactamente. Dentro de lo que es la simbología, el padre es el que trae el sustento. Por eso cuando la madre desvaloriza el sustento del padre, le está enseñando al hijo que él también da poco sustento. ¿Por qué? Porque el hijo es la unión de mamá y papá. Entonces cuando uno habla mal del padre, también está hablando de una parte del hijo. Es muy importante entender que no somos el dinero que ganamos. Que muchas veces esa desvalorización, el niño le va a afectar en su parte de sustento. ¿Por qué? Porque siente que si gana más que el padre, va a competir. Y nadie quiere competir con los padres, solo queremos ser reconocidos. Entonces muchas veces hay fidelidades inconscientes donde el hijo repite el patrón de no tener sustento, de no ganar dinero, igual que el padre, por escuchar tanto este diálogo en casa de no tenés dinero, no nos alcanza para nada, tu padre nunca nos da dinero. Y este diálogo constante queda en nuestro inconsciente y muchas veces lo terminamos repitiendo porque nos sentimos de alguna manera identificados con esa mitad que está dentro nuestro y que nos habla de cuánto valemos. Es por eso que hay que entender que nuestro padre no es simplemente el proveedor. Nuestro padre nos va a enseñar si él pone el límite ante la desvalorización. Entonces es muy importante comprender que cuando se habla de dinero dentro de la familia no tenemos que desvalorizar a las personas por lo que ganan, sino darnos cuenta de que si no tenemos suficiente, puede haber nuevas maneras de generar dinero. Pero la desvalorización a la persona por el dinero que gana va a ser que muchas veces repitamos ese patrón porque termina siendo una herida emocional para el niño porque siente que él tampoco vale. Es fundamental cómo le hablamos a nuestros hijos y lo que hablamos del otro, de su otra parte, tanto la madre del padre como el padre de la madre. Exactamente, porque recordemos que el hijo cuando, por ejemplo, los padres se separan, expresa el hijo, dice mis padres están separados, está hablando de los padres, no está hablando que esa pareja se separó, no está diciendo el matrimonio de mis padres, se está disolviendo. Entonces el hijo vive esa separación adentro, no la vive afuera. Por eso uno siempre está sanando esas heridas, porque dentro nuestro hay una separación. El hijo siempre quiere que mamá y papá estén juntos, pero a veces la relación no funciona y tiene que darse esa separación. Pero muchas veces frente a esa separación es como que se empieza en una competencia y el hijo siente que se divide. Entonces es muy importante entender que tanto la madre como el padre tiene que contar la historia más beneficiosa para el hijo. Porque muchas veces la madre le habla al hijo sobre el padre en base a su relación amorosa, que fue caótica, que fue horrible. Y el hijo está aprendiendo ese arquetipo a través del padre, no a través de la pareja. Y es por eso que muchas veces se repite ese mismo patrón dentro de las relaciones amorosas. Por eso es tan importante la palabra y aprender a hablar con los hijos desde un lugar más amoroso, sin contar tanto detalle, y poder entender que las parejas a veces se disuelven, pero que no es porque al hijo no se lo quiera, sino porque quizás la pareja ya no puede convivir más, porque ya no hay amor. Y entender esto y poder explicarlo es clave para que el hijo no sufra frente a esas separaciones. Es fundamental. Y es largo el proceso de traer al consciente todo eso y poder sanarlo. Sí, exactamente. Cuando uno no gana el dinero que quiere, es muy importante que empiece a analizar qué pasó en la familia. Porque muchas veces repetimos un patrón familiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la herida fue tan grande. Nosotros muchas veces venimos de una familia que tuvo mucha carencia, y entonces es como que tenemos un programa con el dinero, donde el dinero es malo. O sea, el niño es tan amoroso, que cuando en la familia se peleaban por el dinero porque faltaba, el niño inconscientemente va a asociar que el dinero es el malo. No es ni mamá ni papá malo, ni el trabajo es malo, sino el dinero. Entonces, de alguna manera va a culpar al dinero por la separación de los padres, por las peleas de los padres, por sus faltas. Entonces, después, cuando crece, le cuesta conectar con el dinero. Y esto lo vemos mucho cuando, por ejemplo, la persona es independiente y le cuesta cobrar, le cuesta decir su valor, le cuesta decir cuánto vale su trabajo. Bueno, ahí empezamos a entender que está desconectado el concepto del dinero y hay mucha vergüenza y mucho miedo, especialmente a este no. O sea, el vendedor, por ejemplo, tiene mucho miedo a que cuando ofrece su producto le digan que no. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando somos niños asumimos que este no es un no a nosotros. Entonces, por eso nos hace sentir tan mal cuando nos rechazan, porque nos recuerdan esta falta y este rechazo que muchas veces viene de este arquetipo paterno, que es básicamente el rol de la familia con respecto al dinero. ¿Y es posible cambiar ese programa? Sí. Lo más importante es entender que para poder sanar la relación con el dinero, yo me tengo que preguntar qué me pasa cuando cobro el dinero. Por ejemplo, muchas personas expresan una frase. Ay, ya pagué todo, ahora estoy tranquila. Una necesidad de pagar las cuentas. Bueno, acá tenemos un programa básico que tiene que ver con pagar igual a tranquilidad. Es decir, endeudarse igual a tranquilidad. Nosotros estamos expresando que cuando yo me deshago del dinero, me quedo tranquila. Entonces, acá empieza este programa inconsciente que nos lleva a endeudarnos, a deshacernos del dinero. Estas personas que dicen, me quema la plata en las manos, tengo plata y me quiero deshacer de eso porque me da miedo, o tengo plata en mi casa y no me quiero ir porque tengo miedo que me roben. Bueno, todo este mecanismo tiene que ver con rechazo al dinero. Y esto lo aprendemos en la infancia, porque generalmente mamá y papá se peleaban por dinero. Cuando empezamos a hacer ese viaje de autoconocimiento hacia ir a esas heridas y sanarnos, empezamos a ver que sanamos la relación con el dinero y de pronto se va ese esquema de sentirme tranquilo cuando no tengo dinero en vez de estar tranquilo cuando lo tengo, cuando cobro, cuando gano y poder conectar, obviamente, con la prosperidad de dinero. Y también el vínculo con la pareja. Un padre ausente también hace que su hijo genere una relación con también... O con ausencia, o al no querer repetir, busca estar más presente de lo que se tiene que estar. Exactamente, porque nosotros copiamos por unas neuronas que se llaman espejo, patrones de conducta. Entonces nosotros tendemos a repetir los patrones. Inclusive cuando nos hicieron daño, por ejemplo, vos quizás tuviste un padre alcohólico y te enamorás de alguien que es alcohólico. Quizás no en el inicio, pero después se forma alcohólico. Vos decís, qué mala suerte tuve. No, lo que pasa es que dentro nuestro tenemos patrones de afecto. Bueno, nosotros vamos a traer lo similar, porque es lo conocido. Cuando somos bebés, nosotros registramos todo a través de la memoria emocional. Es por eso que repetimos los patrones y seguimos un mismo patrón de conducta emocional en las parejas y volvemos a enamorarnos del mismo problema, digamos. Pero es porque es una herida de la infancia que quedó sin resolver. Por eso es tan importante invertir en nosotros, hacer terapia, conocernos y analizar estos patrones de conducta para dejar de repetirlos en el presente y poder formar una relación sana de pareja. Es fundamental poder construir a partir de sanar lo que nos fue desconstruir, o sea, desconstruir lo que fuimos construyendo en nuestra infancia. Claro, porque en realidad repetimos lo que vivimos en casa. Digamos que somos una reproducción de lo anterior y muchas veces en el polo opuesto, pero en un exceso, ¿no? O sea, quizás nuestros padres no les interesaba el dinero y uno es un obsesivo del dinero y se la pasa trabajando porque tenía un padre que quizás no le gustaba trabajar. Entonces, todos los extremos terminan siendo una reparación de una herida de la infancia, que también nos lleva a sufrir, porque estamos obsesionados quizás con una meta, con crecer al nivel del dinero, al nivel profesional, para de alguna manera sanar una herida que está en el pasado. Entonces, comprender que muchas veces somos niños heridos, que estamos intentando reparar la historia de nuestros padres, es clave para dejar de repetir historias y poder también perdonar a nuestros padres por lo que no nos dieron y poder comprender que hoy tenemos más herramientas que ellos y que gracias al avance de la tecnología podemos obtener este tipo de informaciones que nos invitan a reflexionar, a sanar y a mirar el presente con nuevos ojos. Y lo maravilloso es eso, que es posible. Contanos un poquito qué es la alquimia. Bueno, la alquimia es muy antigua, es la propulsora de las ciencias modernas. Los alquimistas básicamente unían la ciencia y el misticismo. Hoy la ciencia se está acercando a este concepto de alquimia gracias a la física cuántica y gracias a la epigenética, que es una rama de la biología, que estudia cómo las creencias y los pensamientos influyen en nuestra biología produciendo enfermedad o sanación. Esas famosas remisiones espontáneas cuando la persona se sana mágicamente y el médico no se lo explica. Hoy podemos entender cómo la mente influye sobre la materia y esto los alquimistas lo tenían muy bien claro. Quizás en la época donde existía la alquimia fue encriptado muchos de sus conocimientos. Hoy sabemos que Newton era alquimista, Jung estudió alquimia para poder revelar los sueños y obviamente todas las personas instruidas que conocemos en algún momento se han encontrado con la alquimia que ha revelado muchos de estos conocimientos que hoy la ciencia está dando a luz de alguna manera. Pero básicamente el alquimista trabaja en el laboratorio que significa el labor del oratorio porque en la antigüedad, en los monasterios, se enseñaba y se instruía. La alquimia es parte de una educación filosófica donde se enseñaba ciencia, literatura, aprender a pensar desde un lugar nuevo y donde obviamente uno iba a instruirse para entender cómo funcionaba el universo. Por eso los alquimistas sabían de astronomía, sabían de física, de matemáticas. Vamos a encontrar a Pitágoras, un gran alquimista que estudió en los templos iniciáticos de Egipto durante varios años para poder formarse en lo que se llama una mente que entiende cómo funciona la energía. Yo como alquimista intento ser sencilla y práctica para que la persona pueda aprovechar la ciencia a su favor y pueda entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona la biología y cómo integrar la ciencia con la magia para comprender cómo suceden estos milagros para la ciencia o estas remisiones espontáneas y poder llevar conciencia a lugares donde quizás estamos un poco en la sombra porque no entendemos por qué pasan las cosas, por qué nos enfermamos, por qué siempre chocamos con un mismo problema y poder entender cómo funciona nuestra mente es clave. Ese es el trabajo de un alquimista, poner luz donde antes había sombra y transformar nuestra mente para crear la realidad que queremos. Y a partir de la alquimia es eso, poder crear la realidad que deseamos para nosotros. ¿Vos estás siempre dando talleres, armando capacitaciones a partir de la alquimia? Sí, tengo una escuela, la Escuela Nefer, y bueno, a través de mis redes sociales siempre estoy hablando de diferentes temas, haciendo casos en vivo para que las personas entiendan cómo nos programamos, cómo funcionan realmente estos patrones mentales y cómo poder disolver esas limitaciones para concretar nuestras metas y también para resolver y entender el origen de muchos síntomas y conflictos. Dentro de la escuela se enseña a través de talleres de autoconocimiento, porque la idea es que la persona se conozca y que aprenda a gestionar sus emociones y a moldear su cerebro, porque dentro de la alquimia se trabaja mucho con neurociencias para comprender cómo realmente funcionan los programas y por qué esos estados emocionales adictivos muchas veces nos juegan en contra a la hora de ponernos en acción, de materializar un deseo o de concretar esa meta que la tenemos en el interior, pero que nos da tanto miedo ponerla en acción en nuestra vida por justamente estas limitaciones que nos vienen de la infancia. Y a la vez es un trabajo de autoconocimiento y un compromiso con uno mismo, muy importante. He escuchado ahí en algunos de tus vivos donde baja eso, al compromiso que uno tiene que tomar para poder empezar a hacer esos cambios. Claro, empezar a valorarnos. Esto en la antigüedad se llamaba el camino del guerrero, del caballero. La palabra caballero significa cabal, el que piensa, el que está en sus cabales, el que tiene razón, el que tiene la cabeza bien puesta. Y tiene que ver con comprender que para vivir la vida que queremos vamos a tener que enfrentar los miedos. Estamos en una sociedad donde el miedo, que es el estrés. Nosotros cuando decimos uy, estoy estresado, el estrés significa miedo, si es la manera que tiene nuestra química emocional, nuestro cerebro de expresar que estamos a la defensiva, porque hay una amenaza, es decir, hay algo que me preocupa, que me da miedo. Entonces, conectar con este arquetipo del caballero es conectar con el padre, con el crecimiento, porque justamente estamos en una sociedad donde estamos muy en lo infantil, muy en lo que se llama la recompensa instantánea, por esta dopamina constante que nos dan las redes y la tecnología que tenemos todo a un clic de distancia. Y esto nuestro cerebro lo está dificultando, ¿por qué? Porque como queremos todo ya, no aguantamos el proceso, emprendemos lo que nos gusta, pero no nos aguantamos el proceso de esperar a que eso crezca. Entonces, por ejemplo, muchos emprendedores inician, abren su negocio, se dedican a lo que les gusta, pero a los meses se dan cuenta que no les da dinero y entonces tienen que cerrar. ¿Por qué? Porque un negocio, al igual que un hijo, al igual que una pareja, al igual que cualquier cosa que querés que crezca y que dure, lleva a un proceso lento donde vos le tenés que dedicar tiempo, donde vos le tenés que dedicar una inversión de dinero, inversión de todo, para que eso crezca con fuerza. Entonces nosotros queremos iniciar y ya ganar. Lo mismo con la pareja, lo mismo con las relaciones, lo mismo con el trabajo. Y eso nos lleva a abandonar los procesos. Por eso el arquetipo del padre nos lleva a madurar, a crecer y aguantarnos ese crecimiento, entendiendo que se necesita la voluntad de llevar a la acción y de esperar y dejar este instante constante de todo ya, porque si no vamos a perder el sentido de la vida. Nos vamos a guiar más por el sentimiento que tenemos hoy, entonces hago lo que siento, pero cuando no me siento como yo quiero sentirme, lo abandono, lo dejo, porque no me aguanto el proceso de maduración, que obviamente nos va a llevar a aguantar lo que se llama el tiempo. Y ahora estamos con ese todo ya que nos lleva a un aspecto infantil y que nos lleva a emociones de ansiedad, de tristeza, de vacío existencial, que estamos viendo mucho, que se da mucho por las redes, porque genera estos chispazos de dopamina constante que hacen que no podamos soportar darle mucha atención a algo durante mucho tiempo. Entonces los niños también se aburren en la escuela o no te prestan atención, porque obviamente ciertas zonas del cerebro están siendo afectadas por tanta información constante, instantánea y este placer inmediato de tener todo ya. Es fundamental entonces hacer los procesos, esperar el tiempo que madure cada relación, cada emprendimiento para empezar a lograr sus objetivos. Exactamente. Si queremos que algo dure en el tiempo y que crezca eso, vamos a tener que entender que el proceso va en un paso a paso, no es instantáneo. Todo lo que es instantáneo también se va rápido. Comprender eso es clave y entender que también cuando estamos aprendiendo a crecer va a haber pequeños fracasos que en realidad son aprendizajes para justamente no cometer errores y entender que cuando uno emprende algo nuevo hay cosas que no sabemos y que no estamos fracasando, estamos aprendiendo algo nuevo y eso es muy beneficioso. El tema es no abandonar los procesos y no abandonar lo que emprendemos porque una vez nos fue mal o porque nos equivocamos. Eso es clave si queremos avanzar. Maravilloso. ¿Cómo se puede contactar la gente con vos? ¿Cuáles son tus redes? ¿Tus contactos? Bueno, mi Instagram nataliabarrera.escuelanefer ahí van a encontrar muchísima información sobre neurociencia, sobre alquimia, sobre cómo llevar a la acción la meta, así que se los recomiendo y obviamente mi canal de YouTube Natalia Barrera ahí también van a tener muchísimos videos para ver. Bueno Natalia, muchísimas gracias por esta información tan valiosa y por aportar estos cambios que hay que hacer para sanar nuestras relaciones y empezar a generar vínculos mucho más productivos y amorosos. Gracias a vos por invitarme y gracias a toda la gente que está aquí y bueno, ojalá que esto les sirva para poder entender en qué tiempos estamos y cómo poder madurar y crecer para vivir la vida que queremos sin quedarnos tanto en las heridas del pasado y aprender a perdonar y a soltar lo que nuestros padres no nos dieron porque hoy tenemos más herramientas y podemos sanarnos a nosotros mismos si realmente queremos salir de esa historia del pasado que quizás muchas veces deja huella. Seguro que así será. Muchísimas gracias. 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 Gracias.